¿Regresará la duquesa a sus orígenes? Meghan Markle en la serie Suits. Foto, NBC Meghan Markle le debe su fama y quizás parte de su matrimonio con el príncipe Harry al papel de Rachel Sain en la serie Suits de NBC Universal. Ahora, la cadena está haciendo un esfuerzo por tener de vuelta a la duquesa de sus ex, al menos por un breve instante. De acuerdo con información que publican los tabloides británicos, la televisora estadounidense estará dispuesta a desembolsar entre 2 y 6 millones de dólares con tal de tener un cameo con su ex actriz, Meghan, que se casó en 2018 con el heredero de la corona británica, solo tendría que decir que sí ni siquiera tendría que trasladarse a Estados Unidos, pues la NBC estaría dispuesta a llevar toda la producción a Inglaterra para la grabación. Es poco probable que la duquesa aceptara, pues está retirada de la actuación y completamente comprometida con su próxima maternidad, sin embargo no deja de llamar la atención las versiones del interés de la cadena por ella. Con 37 años ahora, Meghan comenzó su ascenso al estrellato tomando parte en 108 episodios de la serie que comenzó a transmitirse en 2011. ¡Suscríbete al canal!